En Madrid, Eric Cerezo, ¿el problema de esas aglomeraciones podría venir por los conciertos ahora en las fiestas del Pilar? Aquí en Madrid, con motivo de las fiestas del Pilar, esta noche se celebran conciertos organizados por el Ayuntamiento. Este parque ha sido cerrado a las 7 de la tarde y ahora solo podrán acceder 400 personas. Pero una vez finalice el concierto, el parque continuará cerrado. Además, el dispositivo policial ha sido ampliado con agentes de paisano, también agentes tutores para evitar el consumo del alcohol y controles por el aire. Todo para evitar lo ocurrido en fines de semana anteriores.